Se ha la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable, picó mal Dr. Bolito, el número 5 y Beatriz está comandando la prueba, movido Locomotor en el segundo lugar, tercera Macedonia, cabeza del Locomotor, enseguida Arrogante a 4 cuerpos, a 9 cuerpos ha quedado Dr. Bolito, faltan para la meta 650, Beatriz adelante con un cuerpo de ventaja, Locomotor viene en el segundo lugar, tercera Macedonia, 3 cuerpos, enseguida movido también Arrogante, queda 6, en el último lugar Dr. Bolito, van a girar la última curva con Beatriz y Locomotor peleando la punta, por fuera Locomotor entra a dominar, Beatriz por dentro a cabeza, en el tercer lugar Arrogante, cuarta Macedonia, faltan 220, Locomotor con un cuerpo de ventaja, Beatriz en el segundo lugar, tercero Arrogante, faltan 120, no hay nada que hacer, Locomotor sacó 3, 4 cuerpos de ventaja, Locomotor sale de perdedores, luego Beatriz, Arrogante, Dr. Bolito, Macedonia y así llegaron. Gracias. 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 Gracias.